Ay, me encanta el aroma de las flores tropicales y qué belleza traerlas a casa en esta temporada del año. Mi nombre es Sandra Valencia y soy la directora de la Escuela Panameña de Arte Floral, hoy su anfitriona en este programa Flor por Suscripción. Y esta semana he querido traer un arreglo de gran escala con flores grandotas, porque la verdad es que todos estamos por estos días desarmando el árbol de Navidad y sentimos como un vacío en casa. Se siente como que hay espacios demasiado amplios que falta por cubrir. Así que lo que vamos a hacer es que esta semana vamos a llevar flores de gran envergadura, flores de gran tamaño a tus espacios para que puedas llenarlos de luz, de color y de esta buena vibra del verano que ya está aquí con nosotros. Para desarrollar la composición del día de hoy vamos a utilizar nuestro jarrón de cristal, medio sobrecito de alimento floral, como ustedes ya saben es tradición aquí diluir medio sobrecito de alimento floral en el agua. Y voilà, estamos listos para comenzar. Vamos a empezar limpiando nuestras flores principales del día de hoy. La flor principal que vamos a trabajar hoy es la heliconia. La heliconia es una flor exótica tropical que se da muy bien en nuestro territorio panameño. Aquí está este abrillantador de hojas, el cual se utiliza con un pañito húmedo para disolver un poquitito el brillo. Y mi gente, ustedes pueden utilizar el producto que quieran. Si quieren en casa aceite de oliva, aceite de canola oil, cualquier aceite de cocina, inclusive aceite de bebé. El efecto así brillante, pues a mí la verdad es que me gusta, me parece que se ve muy divertido. Pero si ustedes son más de los efectos brillante, mate, pueden dejarlo con efecto mate y solamente limpiarlo con un poquito de agua. Así que esta es la idea. Esto es lo que perseguimos, un poquitito de brillo. Y una vez tenemos listas nuestras heliconias ya abrillantadas, estamos listos para poner manos a la obra. Vamos a medir la altura que deseamos para nuestro jarrón. En mi caso, voy a cortar un poquito, no tan alto para que ustedes no vayan a perder detalle de lo que vamos a hacer aquí hoy. Entonces, vamos a ir cortando. Voy a dejar una más altita, pero las otras sí, las voy a ir cortando. Voy a dejar una más altita y las otras las voy a ir cortando un poquito más cortitas para ir dándole más peso visual en los laterales. Entonces, estoy clara que esta va a ser la central y estas va a ser las laterales. Unas con otras ellas se van a ir allí sosteniendo. Cuando ya estén listas las seis va a ser mucho más fácil que ellas se sostienen. El corte en estas flores se hace en diagonal, lo que nos permite sostenerlas en su lugar. Otra. Otra. Se van a divertir un rato porque se van a dar cuenta que ellas tienden a irse para donde ellas quieren. Para ayudarnos a sostenerlas en el lugar que nosotros las queremos, vamos a ayudarnos de estos dos tallos de canción de Jamaica. La canción de Jamaica, otro follaje tropical, consiguen aquí en la mariqueta de las flores y que está disponible todo el año, ya que lo producimos en nuestra finca Santa Teresina. Ahí está. Un, dos, tres. Aquí está otra. Vamos con esta otra dejo en este espacio. Y listo. ¡Voilá! Ya nuestras siliconias se están quedando en el lugar que las queremos. Ya con las siliconias situadas en el lugar que las queremos, voy a proseguir colocando estas hermosísimas flores que se conocen como bastón tulipán. A mí me encantan, yo las adoro. A ellas les ejerces un poquitito de presión para abrir los pétalos y mira qué lindas. Me encanta. ¡Me encanta! Y cuando las abres estimulas todos los aromas, así que huele espectacular y divino. Voy a girar un poco el jarrón para yo poder verlo un poco mejor y determinar la altura a la que voy a colocar esta flor. La quiero más o menos aquí en medio de estas otras, es que voy a determinar esta altura. Aquí corto entonces en diagonal. Tengan cuidado los que no están muy expertos en el manejo de estas herramientas. Que no se vayan a cortar. Hacen su corte en diagonal. Listo. Ya yo tengo el mío. Y ahora entro. Tal vez valdría la pena un poquito más cortico. Porque hay mucho material vegetal ya en el jarrón. Entro con mi flor. Dentro del jarrón haciendo espacio entre las uñas. Ya hice espacio para este bastón tulipán. Ahora lo que sigue es crear un poco de espacio para colocar dos bastones más en la parte frontal. Vamos a cortar los cortitos porque la verdad es que cada vez se está haciendo más desafiante entrar y hacer espacio dentro del jarrón. Y listo. Ya con esto tenemos todas las flores puestas dentro de nuestro jarrón. Para darle un acabado espectacular y que tenga más color, voy a introducir algunos tallos de este solidáster nacional. Que voy a cortar también así en diagonal. Y voy a poner en diferentes puntos del arreglo. Con el objetivo de brindar un poco de color adicional. Y que nos quede un acabado súper profesional. Ustedes saben. Y diseñamos como los profesionales. Listos. Ya ahí pusimos un toque de color. Bellísimo, 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 bellísimo. Y para terminar con un efecto guau. Quiero invitarles a poner este ramillete de uña de gato de un lado. De la composición. Tengan mucho cuidado porque esto... Y con este último detalle le damos ese efecto súper guau a nuestro arreglo. Así que bueno, espero que te atrevas. Espero que te suscribas a nuestro canal. Espero que entres en contacto con la señora Flor. Y pidas las flores para hacer este arreglo en casa. Espero que hayas disfrutado el tutorial de hoy. Déjame por favor allí abajo tus comentarios. Activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un video. Recuerda suscribirte y compartirlo. Pero sobre todo si te gusta, comenta por favor. Comenta para que yo pueda saber que otros temas interesantes quieres que tratemos. Espero verte muy muy pronto por este mismo canal. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.